¿Qué es el año fuerte? El objetivo hoy siempre, el primordial es meternos en Tokio, pero insisto, estuvimos bien porque este año en las Copas del Mundo si hubiéramos sido finalistas o medalla como el año anterior no había cupo, de repente hubiéramos llegado más presionados para el año que viene, así que creo que para el año que viene estamos bien. Nos quedamos siempre ahí con la Copa del Mundo y el Mundial que de repente era objetivo, pero creo que bien para el año que viene.